Esta canción es de Tomás Méndez, es el autor de Cucurrucucú, completito, Paloma, ¿sí? Y vamos a ver. Se llama Leña de Pirul. Leña del Pirul. Ahí va, el Pirul para los pájaros. Siempre que me hablan de ti, es para hacerme llorar. Siempre que me hablan de ti, es para darme la queja que te ha ido muy mal. Con lágrimas te advertí, solo te van a engañar. Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre y eso me hace llorar. ¿Cuánto quieres porque me dejes? ¿Cuánto quieres porque te vayas? ¿Cuánto vale tu desprecio? ¿Cuánto quieres porque te largues? Y me dejes vivir en paz. Pobre Leña de Pirul, que no sirves ni pardén. Pobre Leña de Pirul, que no sirves ni pardén. No más para hacer llorar. Con lágrimas te lo dije, con lágrimas te advertí, solo te van a engañar. Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre y eso me hace llorar. ¿Cuánto quieres porque me dejes? ¿Cuánto quieres porque te vayas? ¿Cuánto vale tu desprecio? ¿Cuánto quieres porque te largues? Y me dejes vivir en paz. Pobre Leña de Pirul, que no sirves ni pardén. Pobre Leña de Pirul, que no sirves ni pardén. No más para hacer llorar. Pobre Leña de Pirul, que no sirves ni pardén. Pobre Leña de Pirul, que no sirves ni pardén.